La más importante de las empresas es prevenir esas cosas y pensar en lo que podría pasar, porque los empresarios no miran esos temas. Las tensiones entre Rusia y Ucrania llevan muchos años y han sido mucho peores desde 2014, pero incluso antes de esto. El hacer inversiones, negocios en esos países sin pensar qué podría pasar, para mí entender es simplemente mirar al otro lado. Y yo creo que los empresarios lo que tendrán que hacer es entender en qué parte del mundo están implicados, entender la historia, la situación actual y un poco lo que está pasando en esos temas y luego tener ciertos planes de contingencias o plan B, por si acaso pasa lo que nadie quiere y que pasa, pero a veces sí pasa. Bueno, 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 te pasa, ничего más. Gracias por ver el video.